Hola gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal MJ Helping. En el día de hoy viajaremos a Argentina y os quiero hacer unas pepitas. Unas masitas con membrillo. También lo podéis hacer con mermelada de fresa o con dulce de leche. Yo en este caso lo voy a hacer con dulce de membrillo que tengo casero. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina, mantequilla, ralladura de naranja, sal, huevo, polvo de hornear, azúcar glas y nuestro dulce de membrillo. Así que vamos a ello. Para hacer la masa de las pepitas pondremos nuestra mantequilla, la temperatura ambiente y nuestra azúcar glas. Vamos a moverla un poco porque con la batidora esto le juega a volar un montón. Empezamos a batir. Y ahora vamos a tamizar nuestra harina, nuestro polvo de hornear y nuestra sal. Tamizamos todo esto y volvemos a tamizarlo para agregarle a nuestra mantequilla. Bueno, ponemos nuestros guantes para terminar de amasar. Así nos queda nuestra masa. La ponemos en un papel film y la llevamos unas cuantas horas a la nevera. Vale, pues mirad, aquí tenemos la masa de nuestras pepitas. Un pellizco. Vamos a una bolita y aplastamos. Y vamos colocándolas en nuestra plaza. Vale. Un bolillo, vale. Y vamos a aplanarlo un poquito así en el medio para hacerles. Mira, para que quede un huequito ahí, ¿vale? Donde va a ir nuestro dulce de membrillo. Vale. Y rellenamos todas nuestras pepitas. Vale. Y ahora sí, nos vamos al horno. Pues así nos ha quedado nuestras pepitas caseras, caseras. La podéis poner en una cajita, la podéis poner en una bolsita si lo queréis regalar. Están buenísimas para un buen café, un buen té o un buen mate argentino. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Dadle un buen like. Suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho. Y seguiréis viendo recetas tan fáciles y ricos como éstas. Adiós.